Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con Maripi. Hola. Y bueno, nos veis equipados porque hemos estado mirando fuera de cámara un poco y hemos decidido grabar esto porque hemos encontrado algo que todavía no había aparecido en el canal. Y bueno, hemos querido compartirlo con vosotros, ¿no? Hace un poco de gameplay con vosotros. Estábamos aquí picando, ¿no? Para conseguir más diamantes y volver a hacernos la armadura que perdimos en el Nether. Bueno, hemos visto estos tablones de madera, ¿vale? Estos tablones de madera rasagian una maiza, ¿vale? Y en la maiza habrá cofre, habrá a lo mejor una fauna de arañas venenosas, así que pues vamos a darle, vamos a ver si tenemos la suerte. Vamos a subir por aquí, ¿vale? De hecho vamos a hacerlo así. Vamos a hacer una escalera. Y aquí vamos a picar esto. Perfecto. Perfecto. Y ahora aquí vamos a abrir. Y ya estamos aquí arriba. Vale, pues en efecto había una mineshaft. Y ahí va a haber bastante material, ¿eh? Vamos a ir despacito por aquí, vamos a ir cogiéndolo todo. Vale, por ahí, ¿qué hay? ¿No hay nada? Ahí hay un spawn de ya. Vale, pues ahí tenemos ya el primer spawn. Pues nada, lo tenemos justamente por la entrada, así que... Perfecto, ¿no? Voy a equiparme la espada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, me voy a equipar las tijeras. Me quito esto. Tengo una tela araña. Si le damos con la tijera salen tela araña, pero si le damos con la espada nos da hilo. Y yo creo que nos convendría mejor hilo, ¿verdad, Maripi? A ver si encontramos por aquí algo. Creo que aquí mejor me voy a equipar. En vez del escudo, me voy a equipar las antorchas. ¿Vale? Porque no se ve mucho. Hemos dejado hierro. Aquí tenemos... Me he caído por aquí, no pasa nada. No os asustéis como yo. Por ahí hay más lapichuy y más restos. ¿Y dónde estás? Me he caído, me he caído de la mancha. Aquí hay oro. Es que he visto lapichuy, me he venido a cogerlo y me he caído. Ese eres tú, calumbra. Vale, es que aquí hay un montón de recursos por aquí. A ver, que voy para arriba, ¿vale? Quito esto. Esto es hecho de cardán, pues también vendría. Vale. Ponemos esto aquí. Y quitamos esto de aquí arriba, pues puede saltar. Perfecto. ¿Qué estás picando? ¿Alguna? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has caído? ¿De aquí? Date la vuelta. Vale. Te vi, te vi. Vale, vamos por aquí. Aquí teníamos el hierro que vimos antes. Me estoy cogiendo la guía. Vale. Creo que vinimos por aquí. Aquí me caí yo. Vale. Este camino lo has inspeccionado tú ya. Por lo menos este sí, aquí no. No sé cómo de grande será, la verdad. En el modo... Aquí no hay nada. Vamos a quitar esto. Nos vamos a llevar todo el hilo que podamos. La telaraña, pues me he cogido una por si la ponemos de decoración más adelante. No sé. Sí, porque... ¿De o no tiene? Creo que no. Vale. Hemos encontrado un cofre. Vamos a ver que se quita ahora toda la lava de aquí. Que tarda bastante en irse. Y vamos a ver que encuentro en este cofre. Pues mira, semillas de sandía. Nos viene perfecto para ahora nuestro nuevo invernadero. Raíz por pulsor. Panes. Y un libro encantado con protección de proyectiles. Ya vamos a cogerlo todo. Incluso... El cofre y el raíz, ¿no? Y nos lo llevamos. Vale, pues hemos encontrado el primer tesoro. Y ya por aquí no se ve nada más. ¿Por dónde más buscamos? ¿Por dónde más buscamos? Pues... ¿Y esto? Ah, vale. Por aquí es por donde hemos subido. Claro. Ahí está la congaraña. Sí. Pues yo creo que vamos a tener que subir para allá, ¿eh? ¿O no? No hay más, ¿no? ¿Tan chica es? Pues eso parece, ¿no? Es que yo creo que lo hemos recorrido ya todas. Igual hacia arriba pues hay más, pero... Es que yo no veo más subidas. Ninguna. ¿Y donde tú te has caído tampoco había? No, había una cueva. Es cueva, sí. Que hay mucho material, que deberíamos de volvernos a tirar y recoger todo ese material. Porque por aquí ya no sigue nada, ¿no? Vale, ¿estás por aquí? Ya. Estás tirado ya. Vale. Pues nada, vamos a recoger este material. Y bueno, también nos faltaría el cacao. No es, digamos, una plantación en sí. Mira, por aquí hay otra subida. Igual podemos subir por ahí. Por aquí. Y por ahí sigue. Bueno, como os estaba comentando. No es una plantación en sí, sino que el cacao sirve para el tinte marrón. ¿Vale? Pero, bueno, si lo queremos tener todo, pues también habrá que plantar y demás. ¿O no? Vale. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Esta era la... Mira, ahí hay un... Más hierro. Ahora mismo de hierro vamos bien. Y por aquí vamos a hacernos otra subida, ¿vale? Perfecto. Vamos a subir por aquí. Si nos deja estos bloquecitos. Así, perfecto. Aquí hay más, ¿eh? Vamos a... Si vamos a llevarnos todas las vías, ya que las vamos a necesitar, pues... En un futuro, pues... Cuando recorrer... Recorrer... No, no, es verdad. Recorrernos largas distancias, pues lo vamos a utilizar. ¿Casi te cae o qué? Vale, pues esto es bastante grande, ¿eh? Este sí es bastante grande. Parece que estaba dividida en dos. Hemos entrado por el lado más pequeño. Y aquí se escuchan más arañas, ¿eh? Estoy cogiendo ahora mismo ahora, así que no... No te preocupes. ¿Por qué pongo tierra? Porque tenemos un montón. Vale, aquí viene. Vale. Hay otro expansion de... De arañas venenosas ahí, ¿eh? A ver si la puedo tapar con... Ahora mismo. Vale. Ahí está. Ya creo que podremos seguir, ¿vale? Sin más problemas. Pues nada. Vamos a continuar por aquí de frente. A ver si encontrásemos otro... Mira, otro cofre. Pues hemos tenido suerte. Aquí tenemos semillas de remolacha. Pues ya tenemos todas las plantaciones. Tenemos mantorchas. Un lingote de oro. ¿Vale? ¿Dónde estás? Me he venido para... Para la otra vía esta que hemos encontrado. He hecho una subida ahí con tierra. Me he venido siguiendo el camino y girando a la derecha. Estoy en el final. Que ahí había una pequeña mina de hierro. Y la he estado quitando. Vale. Voy a quitar el agua de aquí que estorba. Y... Pues me llevo esto. ¿Qué has podido coger? Pues he cogido... Oro, carbón, lápiz lazuli, hierro, un poco de reston y guías, sobre todo guías. Vale. Yo he sellado un camino que hay spam de araña. ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Lo ves? Sí. Vale. Pues este... Yo me giré a la derecha. Y tú se viste a la derecha. Este es el spam de araña. ¿Vale? Así que de momento vamos a dejarlo ahí sellado. Y ya entraremos. Tenemos dos. Uno es el de arriba que ese... Como no nos caían ni nada, pues lo hemos dejado ahí. Y ahora este. Así que podemos conseguir bastante experiencia si venimos aquí. Con cuidado. Pero podemos tener experiencia. Y bueno, estos caminos ya los has mirado tú todos. No, ¿no? Vale. Vamos a ir poco a poco. Voy poniendo por aquí. Este sí es grande, ¿eh? Sí. Ahí vemos más. A ver qué hay por aquí. Aquí terminará, ¿no? O sigue. Ah, no. Pues mira, pues parece que sigue. Vamos a quitar el agua que nos está molestando un poco. Pues parece que es mucho más profunda de lo que esperaba. Porque por allí sigue todavía más. Y vamos a colocar esto por aquí. O el hacha, pues no se quita. Como habéis podido comprobar. Madre mía. Y por aquí hay más. Y más oro. Y por aquí también continúa. Y ahí hay otro cofre. Y otro spawn de araña. ¿Otro? Otro más aquí. Y además hay un montón. Vale. Guau, me ha caído. Pero parece que estas son arañas normales. A ver. Solo... No, no. Ahí hay más, ¿eh? Ahí hay más. Ahora sí te lo has llevado, ¿vale? Para mí. Perfecto. Vamos a ver este otro cofre. A ver qué tiene. Calabaza, semilla de remolacha. Y una manzana de oro. Y no puedo llevar más, ¿eh? ¿Dónde estás? En uno de los túneles, no sé decirte. No puedo ni llevar ni la semilla de calabaza ni el carbón. Vale, pues... Voy a tirar... Uno de arena. Bueno, vamos a dejar eso. Total, la semilla de calabaza no la necesitamos. Y el carbón, pues, tampoco. Ya Maripe ha estado cogiendo bastante. Por donde he ido, he estado poniendo antorcha. Sí, claro. Porque aquí ya hay antorcha por todas partes. Vale, pues vamos a terminar de coger por aquí el hierro que se ve. Que es este. No veo más. No veo más. Y aquí hay más cuevas, ¿eh? Esto es bastante grande. Vamos a ver por aquí para arriba. Más oro, ¿no? Sí. Y por aquí sigue. Sí, es que es enorme. ¿Esta maiza? Es un gripe. Sí. Lo he visto ya. Seguimos mirando el piso de abajo, que todavía nos queda bastante. Fuera, por aquí. Vale, fijaros todo el hierro que hay aquí. Vale, y ya me he quedado sin pico, ¿eh? ¿Tú cómo llevas el pico? Bien. Yo me acabo de quedar sin. Así que me voy a equipar la espada. Deberíamos devolver. Pues sí, yo creo que vamos a volver. A suerte. Vale, pues seguimos encontrando baúles. Yo he encontrado otro con etiqueta, más lapichuy, más semillas de sandía, más semillas de calabaza, más raíles, más raíles, nos estamos inflando, ¿eh? No sé. No sé. Pues ya está. Ya ahí no hay nada más. Pues me acuerdo, te acuerdas tú, Real, la primera vez que entramos en una cueva, que tuvimos que ponernos carteles y todo. Sí. Porque nos perdíamos. Poníamos planta uno, planta dos. Claro que cogíamos cuevas naturales, ¿vale? Era lo que no iba saliendo, pues por ahí seguíamos, ¿no? Picábamos muy, muy poco. Nosotros mismos. Y cuando se nos acababa el camino, pues ya no picábamos más. Entonces era lo que encontrásemos en ese momento. Y contigo en eso encontramos bastantes cosas, ¿eh? Se encuentran... Se generan... Yo creo que es que se generan así, ¿eh? Se generan también para que tú sigas esas cuevas y no vaya... Vale, 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 vale. He encontrado otro spawn de araña. Otro aquí. Y encima hay agua que me ha deslumbrado, pero a lo vasto, ¿sabes? Sí, ha puesto justamente antorcha mientras me estaba moviendo y me ha deslumbrado un punto. A ver, vamos a ver si nos podemos cargar aquí a la araña. Creo que esa es la zona que hemos tapado antes, es como que da la vuelta, ¿no? Eh, ¿qué hago? ¿Pongo ahí tierra y lo tapo? Pues espérate porque se ha escapado una. Y me ha dado, tío. ¿Cómo me ha dado esa? Muérete ya. Sí, sí, a ver si me da tiempo. Vienen más. Ahí. Tú. Que te vuelvas. Vale, vale. Cuidado porque estoy en la última. Menos mal que el agua las mueve. Vale, tienes que tapar hasta arriba, ¿eh? Espérate. Ya está. Bueno. No hemos pasado de tapar. Ya está. Y ahora vamos a ver si podemos... El agua, ¿vale? Porque es que es tedioso esto. Además no podés. Con la correntita de agua. Ahí. Vale, ya está. Vamos. Pues enorme esta minesal, la verdad. Como estábamos diciendo. Estamos encontrando un montón de cosas. Las semillas que nos faltaban de las plantaciones. Que creo que hay en Minecraft. Pues la hemos encontrado aquí. Nos faltaba la sandía y el... Y la remolacha. Y nos han tocado. Hemos encontrado varias etiquetas. Y creo que puede ser gracioso ya ponerle nombre a nuestros perros. No sé qué te parece, Maripi. Ya que llevamos desde no sé qué capítulo con nuestros perros allí por la casa. Pues ya que tengan un nombre, ¿no? Que ya es hora. Que la vaya dueño más... Nos llaman chuchos. A los dos. Y nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Yo me doy ya por satisfecho con la minesal. ¿Sabes? Hemos estado aquí un buen rato. Hemos sacado un montón de recursos. Y seguimos sacando, ¿eh? Porque es enorme. Como ya digo. Aquí tendremos que volver más tranquilamente. Y ir recorriendo todos los caminos a conciencia. Me he venido por el cerquito de agua ese. Y terminar de explotarlo al máximo. Que me hundo. Vale. Mío. Vale. Pues por aquí es por donde empezamos, creo. O sea, por donde encontramos el baúl. Se ve antorcha por todo el lado. Y por aquí hay más. Aquí hay una cueva. Por poco. ¿Casi te caes? Sí. Ah, porque era justo donde está aquí. Y por ahí arriba, ¿qué hay? Vale. Es que hay lava, ¿eh? Voy a echar mi cubito de agua. No nos llevemos ningún susto. Vamos a picar esto. ¿Dónde andas? Eh, he tirado hacia abajo. Por el caminito este. Vale. Vamos a tirar por aquí. A ver lo que hay. Creo que comunica. Por allí seguramente podremos picar más adelante, ¿eh? Puede ser que encontremos alguna cosilla interesante. Si llego a tapar eso. Ya está. Y por aquí hemos estado. Porque por aquí hay antorcha. Vale. Pues por aquí es por donde yo me caí. No, por aquí se vuelve a casa. ¿Por aquí se vuelve a casa? Sí, mira. Ah, pues hemos dado ya toda la huerta entonces. Pues bueno, pues vamos a volver a casa. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya estamos en la casa. Vamos a ir hacia arriba. Porque también hemos adelantado un par de cosillas que os queremos enseñar. Antes de terminar este vídeo. Vamos, Maripi. Pues bueno, como ya sabéis, hicimos el invernadero. Que, por cierto, se me ha olvidado las semillas. Deberíamos... Ah, vale. Pues vamos a plantarlas, ¿no? Vamos a ver cómo quedarían ya las nuevas plantaciones. Que iría en esta zona. Pues vamos a ver... No sé cuánta de remolacha tenemos. Pero por un par de filas, ¿no? O incluso tres. ¿Así, por ejemplo? ¿Así de remolacha? Venga. Pero aquí hacemos lo de... A ver, espera. ¿Así, no? Sí. Pero que tiene que sobrar espacio también para la sandía. Sí, sí, sí. De todas formas, hay que moverlo porque lo he hecho muy alto. Total. Ya no tenemos más, ¿no? Pongo otra por aquí. Pon toda esta fila, ¿no? A lo mejor. De sandía. Entonces, hasta aquí, ¿no? Incluso esta. ¿O esta puede romper el...? No, porque es que entonces se unen. Ahora que... Pues aquí. Aquí. Y esto. Lo quitamos. Y, pues, estos están a un bloque solo de distancia. Es verdad. Pues tendrás que quitar esto y ponerlo aquí, ¿no? A ver. Vale, perfecto. Pues tenemos ya nuestra plantación de sandía y de... Y de remolacha. El remolacha es demasiado grande para la semilla que nos han tocado, pero bueno, ya iremos obteniendo más, ¿no? Y, bueno, vamos a enseñar ya lo que hicimos fuera de cámara después del invernadero, que ellos no lo han visto. Vamos a esperar, Maripi. Ya sea. Pues bueno, pues hemos hecho aquí una especie de playita que todavía no tiene decoración, pero bueno, es todo de arena, ¿vale? Esta zona, pues la iremos decorando ahora, a continuación cuando ya terminemos la granja, ¿vale? Y por allí, fijaros, las casetas que tenemos son casetas de bruja, pero sin bruja. La hemos hecho nosotros en plan de decoración, todavía nos queda hacer unas pocas más. Y vamos a ir, vamos a entrar por nuestro pequeño muelle, nuestro astillero aquí, que todavía no hemos pescado. Vamos a hacer un capítulo solo pescando, así, de divertido. Y fijaros cómo se ve, ¿vale? Se ve estupendísimamente. Como ya digo, vamos a poner algunas más, pero la verdad es que la visión es impresionante. Y aquí nuestra caseta de pescador, fijaros cómo queda también. Y bueno, podemos despedirnos, fijaros, el invernadero es la apariencia que tiene, así, en plan, con la playita ahí de por medio, que pondremos alguna, alguna sondillilla, ¿no? Con alfombra o demás que se nos ocurra, ya veremos. Va a quedar muy chulo. Y podemos despedirnos aquí, ¿no? Vamos a ponernos así de perfil, sin sexy. Vamos a quitarnos la armadura para despedirnos como corresponde. Y nada, pues espero que este capítulo de Mindshaft os haya gustado. Hemos escogido bastantes cosas interesantes. El próximo capítulo, pues, puede ser que nos toque algo más de construcción. Ya más orientados con la granja, que es lo que vamos necesitando. Pero bueno, hoy hemos tenido algo de acción. Y nada, pues nosotros nos despedimos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.